Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Sin reproches, realzando su figura. Una zamba en la cintura y un estilo, un estilo como broche. ¡Zamba! Tu piel de noche se quema, se enciende con el tambor. Y yo me quemo en el vino que moja mi boca sedienta de amor. Y yo me quemo en el vino que moja mi boca sedienta de amor. Tiemblan tus pechos desnudos bajo esa bata punzo. Que la desgarran mis ojos, cuchillos de antojos pesados de alcohol. Que la desgarran mis ojos, cuchillos de antojos pesados de alcohol. Cuando la bruma del alma apague los ecos del parche infernal. En la penumbra del cuarto, un toro en mi sangre se desatará. Afuera estará el rocío, nosotros muy juntos cansados de amar. ¿Por qué será que el camino siempre me viene a buscar? Oscura flor de mi zamba, tu boca y tu cuerpo no me han de olvidar. Por eso deja que beba tu piel cobrisa, mujer. Tu cuerpo es un vino oscuro y en tragos profundos lo voy a beber. Cuando la bruma del alma apague los ecos del parche infernal. En la penumbra del cuarto, un toro en mi sangre se desatará. Afuera estará el rocío, nosotros muy juntos cansados de amar. Eres la preciosa flor Que entre mi sonda triunfante, por su aroma más fragante, más bella por su color. Yo soy triste picaflor, que a tu alrededor volando. Paternamente anhelando hasta tu cali llegar, más no te puedo alcanzar. De balde te estoy mirando.